Si, yo tambien escuché Que paso Román? Ay de los putas madres Están desde la punta de la mierda Te quedo cagado con la nariz No después de dormir uno gustó a Román porque cae en el palo Vamos Ramón, te quedo cagado con el palo de mierda Hijo de la fregada, Ramón vale la madre El pedito es... Ni modo, ya no hay respeto con la amplia bala Dale pues, dale Hey Ramón, ponte el sombrero wey, ponte el sombrero Sombrero Cuatro pinches A ver, toca la tuba Toca la tuba Bien, bien Una tuba bien Si sabe, si sabe hacerla Que están comiendo wey Hermosito El palón cocido Y que más? Cajito y hacha Ay papá Ay yo Marito Mimi A ver quién gana Hay quién gana primero yo wey común No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no.